Eso conocimos al comienzo del año pasado, en marzo del año pasado, y se empezaba a conocer un poco más. Con el paso del tiempo, teníamos ya pacientes que iban manifestando, algunos sí, otros no, pérdida de gusto, pérdida de olfato, y había a quienes les quedaba en el tiempo, por mucho tiempo, incluso gente que hace nueve meses tuvo y todavía no recupera del todo el olfato. ¿Qué pasa? Vamos a buscar la explicación, o vamos a buscar también a ver cómo se trata esto. Para eso recibimos a la doctora Ana Cofre, otorrinolaringóloga, presidenta de la asociación Red Olfato Argentina, Ismel Training, donde nos puede llegar a explicar a ver qué pasa con estos pacientes. Bienvenida, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Marcela por la invitación. No, muchas gracias a usted. Gracias, que me llaman desde tan lejos. Un gusto, muchísimas gracias por atendernos. Y qué importante saber por qué, le digo porque a todos nos pasan. Yo tengo muy cercano también, te doy el ejemplo de mi madre. Tuvo COVID-19 en julio del año pasado, y todavía tiene problemas con el olfato. Vamos a los problemas primero, vamos a desarrollar lo del olfato. ¿Cómo impacta en los pacientes? Hablamos de lo posterior, meses después. ¿Puede todavía tener secuelas? Sí, sí, sí. Tengo pacientes que han presentado pérdidas del olfato, inclusive, que me consultan a mí, ya casi hace un año que han perdido, y que recién ahora toman conocimiento de la especialidad y que consultan. Y llevan todo ese tiempo con mucha angustia, es muy mala calidad de vida, con premio del apetito que los ha llevado a perder peso, y también los predispone a otras enfermedades por déficit nutricionales. Así que es una situación, te diría, un poquillito compleja. No crítica, pero compleja para el sujeto que lo sufre. ¿Lo mismo pasa con pérdida de gusto? En general, mira, ahí hay que hacer una salvedad. Cuando hablamos de gusto, tenemos que diferenciar de sabor. Sí, porque sabor y gusto, no sé si sabías que son dos cosas completamente distintas. Ah, no, no, sí, a ver, pérdida del sabor, entonces, es lo que se tiene. Pérdida, lo que estamos teniendo es la pérdida del sabor, que el sabor sería la interacción, o sea, la acción de que, junto, el entrecruzamiento de las funciones del olfato y del gusto, nos dan el sabor de las comidas. Ese sabor está dado por un 80% por lo que olfateamos, y un 20% por los gustos que percibimos en nuestra boca. Cuando hablamos de gusto, tenemos que diferenciar en lo salado, lo dulce, lo amargo, lo ácido, y un quinto sabor que se descubrió en el año 1900, pero que harán un par de años, un par de décadas, volvió a tener mucho protagonismo, que es el umami, el glutamato. Son aquellas comidas como los quesos, el salmón crudo, las legumbres, los tomates, son ricos en glutamato, y muchos se utilizan en las comidas orientales, por ejemplo, en el sushi, que es por eso que hay mucha gente que percibe eso y que dice, qué deleite, con qué hacen la comida. Entonces, eso es el umami. Sí. ¿Están ligados los dos? ¿Necesariamente van juntos la pérdida del sabor con el olfato, o pueden ir separados? No, van de la mano. A mayor pérdida olfatoria, mayor pérdida del sabor. El paciente sabe que está comiendo lo dulce, sabe que está comiendo algo ácido, algo amargo, y percibe las texturas. Dice, yo mastico algo como un plástico, como una goma, como madera, como cartón, dice, y le siento el gusto. Sé que es dulce, que es salada, pero no percibo el deleite. No puedo apreciar qué es lo que estoy comiendo. Comer un durazno y comer un pedazo de pan, ponele, es casi lo mismo. Me dicen, comer banana, la siento asquerosa, siento como algo pastoso y dulce. Con las manzanas también pasa lo mismo. Inclusive cuando toman, ponele marca gaseosa cola, entonces eso también sienten un gusto horrible adentro de la boca. O por ahí cuando comen carnes, que son alimentos ricos en proteínas, ahí es donde más se van a manifestar estas alteraciones en la percepción de los sabores. Y se encontró ya la explicación del por qué puede este virus dejar esta secuela por tiempo a una persona. Eso es algo que se está estudiando. Según se sabe que el virus se une a unos receptores que se llaman AC2. Que esa célula, esos receptores, son los receptores de las enzimas que regulan la presión arterial de la enzima compartidora de angiotensina, se llama la IECA. Entonces, este virus, a través de una proteína que actuaría como una llave sobre la cerradura del receptor, se une. Se dice que en los pacientes que tienen los receptores AC2 de cadena corta, porque hay dos tipos de receptores, son los más propensos a perder el olfato y entre más receptores de ese tipo de cadena hayan en las células que se encuentran al lado de las células olfatorias, mayor va a ser la respuesta inmune del huésped. Eso salió publicado recientemente en un artículo que se publicó en enero del 2021 donde ellos hicieron el análisis a través de biología molecular de estos receptores y llegaron a esa conclusión. Se dice que los pacientes por ahí asmáticos tienen menos receptores y por eso es que el asmático no se predispone tanto a la enfermedad por coronavirus como sí lo hace un paciente con EPOC. Entonces, bueno, pero eso ya es un tema que se lo dejo a los neumonólogos. Está bien, está bien. Ahora lo que le puedo preguntar a usted es cómo se recupera, cuál es el tratamiento como para poder recuperar tanto el sabor como el olfato. Bien, para recuperar el olfato, lo único que está demostrado y yo trabajo con gente que está en Italia, con médicos que están en España, es como que ellos me vienen dando por ahí un poquitito más de información acerca de lo que está pasando con los sentidos químicos. Lo único validado hasta ahora es el entrenamiento olfativo, es decir, el entrenamiento olfativo multisensorial. Eso se trata de darle al sujeto que trabaje con estímulos, odorantes simples, por ejemplo el café, el humo yo utilizo, y con imágenes visuales y que se tome el tiempo del paciente, él y sus odorantes y sus imágenes, sus colores, asociarlas también con colores, porque es la única manera de rehabilitar el olfato. Es habilitar todos los sentidos. Utilizar algunos medicamentos, algo, viste, coadyuvante, yo utilizo muchísimo, un antioxidante, pero eso tiene que siempre estar arreglado por el médico y de acuerdo a la condición que presente el paciente. Lo mismo para el sabor, se va probando. Lo mismo, eso al ir mejorando el olfato, va a ir mejorando el sabor de las comidas, el deleite del día a día. Son pequeños pasitos. Es un entrenamiento que puede llevar entre 6 meses a un año. Yo he tenido pacientes que a los 6 meses le he podido dar el alta y que han recuperado muy bien el olfato, e inclusive hice un análisis de los pacientes que estuve en entrenamiento olfativo entre julio y diciembre del 2020. De esos pacientes, el 35% a las 8 semanas de iniciado el entrenamiento olfatorio me presentaron, mejoraron notablemente, quedaron con normosmia. Hubo también un porcentaje importante que abandonaron, que no creyeron en el tratamiento y otros que continúan y de la pérdida completa o severa que tenían, están en un grado leve. Ajá. ¿Está bien que la persona que ha perdido el olfato o también el sabor, que prueben ellos mismos sin consulta, poner, por ejemplo, eucaliptus o le digo azufre o algo fuerte, poner en la nariz constantemente o deben consultar? Mira, yo siempre aconsejo, si tienen la posibilidad de consultar, que lo consulten con su otorrinolaringólogo, con su neurólogo, con su médico clínico. Hay muchas veces que los clínicos están muy avesados y pueden indicar un entrenamiento olfativo, los pueden orientar. Y lo que no aconsejo es que usen sustancias trigeminales, como todas las que me nombraste recién. Porque eso nos lleva a bloquear más la función olfatoria, porque están estimulando otro par, que es el que nos da la pungencia, los irritantes, que es el nervio trigémino. ¿Cuáles son las sustancias trigeminales? De un ejemplo, yo nombraba algunas, pero ¿cómo se las identifica? Lo que nombraste, el eucaliptus, eso te da una sensación de frescura y muchos pacientes los confunde el tema del eucaliptus. No perciben el olor a eucaliptus, el clásico, ese olor a mentolado, ese olor que... sino que sienten lo refrescante, les pica la garganta, lagrimeo en los ojos, y saben que es eucaliptus por las sensaciones que le despiertan. Ahora voy a la... sí, 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 adelante. El azufre también ocasionaría lo mismo, la lavandina, la acetona, o sea, el quitasmalte, vinagre, alcoholes. Yo siempre indico aromas puros, por ejemplo, el aroma de café de filtro, el aroma, ustedes se mencionan, de la yerba mate, el aroma del orégano, del laurel, el humo del fósforo recién apagado, ¿sí? Que es un aroma alertante. Sí. Ese tipo de aromas, la esencia de vainilla, limón, sí, pero todo empezando de muy, muy poquitito para ir avanzando de acuerdo a la progresión del paciente y a los odorantes que son habituales y reconocidos por él, ir aumentando para llegar al final del tratamiento con cuatro olores a la mañana y cuatro olores a la noche. Y todo eso tiene que ir haciendo un anotador, una plantilla. Es un trabajo muy artesanal y de mucho seguimiento del paciente. A los pacientes por ahí se fastidian, se cansan. Es un tratamiento, como yo le digo a mis pacientes, no es apto para ansiosos. Si sos ansioso, te detilo y haces el entrenamiento alfativo. Si no, no sirve. Sí, me destaquí lo que usted decía, nuestra propia carpeta de olores, o sea, formar nuestra carpeta de olores, a eso se refiere, armar nuestra lista. Sí, nosotros tenemos una memoria, una impronta de olores. Cada uno cuando es chico, no sé si alguna vez te ha pasado de ir a X lugar de vacaciones y por ahí te sirven un desayuno y vos tenés un déjà vu que te transporta a algún momento de tu infancia en otro lugar y es como una situación ya vivida. Esa es tu memoria olfativa que te está evocando ese recuerdo. El olor de la casa. Los olores van muy de la mano de esa carpeta que tenemos todas guardadas, esa impronta olfativa en nuestra memoria. El olor de la casa de la abuela. Eso no te podés olvidar, por ejemplo. Sí, la naftalina de los placares de las abuelas. Yo soy del sur, soy del Cicolete y de Río Negro. Y ayer era muy común usar naftalina. También es cierto, es cierto. Pero hay cosas que te llevan a esa memoria. Está todo relacionado los sentidos. Y como usted decía, es agilizar, es activar o trabajar un entrenamiento con todos los sentidos. Usted marcaba no solamente el sabor, relacionado también con el olfato y el color también, todo para poder llegar a ajustar todo eso. Claro, porque ahí cuando trabajamos con el... Ahí, por ejemplo, hay una entidad muy curiosa que se llama las personas incinésticas. Son individuos que perciben la vida de una manera distinta a la que la podemos percibir nosotros. Ellos, por ejemplo, a través de los colores pueden apreciar olores. A través de la música pueden apreciar también olores o sabores. Entonces, es como que viven en un mundo, como yo le digo, lisérgico. Que ven el mundo diferente a lo que los vemos nosotros. Entonces, ¿quiénes somos los normales? ¿Nosotros o ellos? Entonces, yo a través del entrenamiento olfativo trato de jugar mucho con la incinencia. Ahora le pregunto por la persona que nunca tuvo COVID. ¿Hay una situación que se da de esa persona que no tuvo COVID, pero está constantemente probándose por las dudas, sintiendo algo fuerte, probando algún gusto fuerte? ¿Hace bien esa persona que está testeándose? Depende de qué tipo de olores use. Nosotros tenemos en nuestras redes sociales, en Aroas, creo que está en Instagram, para monitorear el olfato y ahí aconsejamos familias de odorantes, familias de odorantes de comida, frutales, florales, químicas, ¿sí? Y que siempre se basen en eso. Por ejemplo, una buena herramienta para monitorear el olfato es el jabón blanco de lavar la ropa. Ah, bien. Se raya un poquitito y eso se huele, no daña, es lindo y es una forma de monitorear. Por ejemplo, otra herramienta muy útil, bueno, que yo la uso mucho tanto en el entrenamiento para la detección es el café, el orégano, ¿sí? Elementos, viste, que sean suaves. Por ejemplo, también la pasta dental, el dentrífico, lo que no aconsejo es estar con aromas muy fuertes, muy pungentes. ¿El curry puede ser? Porque hoy estaba oliendo curry y decía, ¿puede ser uno o muy fuerte? El curry puede ser uno. El curry, el clavo de olor. Lo tengo ahí entre, perfecto, lo tengo ahí entrela. Entonces, llevando un poco de tranquilidad a las personas, paciencia, se recupera el sabor. La paciencia se recupera y el tema de que aparezcan olores feos, olores distorsionados, gustos feos en la boca, sabores feos, es que se está recuperando las fibras del nervio de las nuevas neuronas bipolares por su plasticidad que tienen de regenerarse. Entonces, ese paciente es el que tiene que empezar a oler, ponerle todas las mañanas, por ejemplo, aquel que no pueda consultar con su médico, pero por lo menos para que lo empiecen a hacer, agarrar un anotador, poner fecha, hora y utilizo el café. Y a ese café le pongo un puntaje. Uno es lo perdí, no lo siento, no lo recuerdo, no percibo nada. Y diez, lo recuerdo y lo percibo tal cual como lo tengo guardado en mi memoria. Hay preocupación, sí, hay preocupación. Entonces todo eso, todo ir anotando, ir anotando, ir haciendo su color marrón y eso en algún momento el paciente va a ver un clic, va a empezar a percibir de otra manera en el desayuno, el café, por ahí va a empezar a percibir el olor a cigarrillo de la gente cuando pasa caminando. Exacto. Sí, entonces son pequeños detalles, cosas chiquititas o el sentir por ahí la comida de un ambiente a otro, de que algo se está cocinando en la cocina. Sí, son pequeños detalles de que los pacientes me van contando y que les va pasando. Sí, que tienen temor obviamente de no volver a recuperar, no recuperar. Sí, sí. Y la voz también. Mucha angustia. La voz es algo también que hay mucha preocupación de muchos pacientes que a veces quedan un poquito complicados con las cuerdas vocales, con la voz. Hay casos de eso también, ¿no? Mirá, ahí lo que más, las cuerdas vocales son músculos y que van de la mano con nuestro estado anímico. Sí. Y también con la congestión, con si hay edema, hay que ver qué pasó. Se pueden afectar por ahí cuando hay mucho compromiso a nivel pulmonar, en los casos moderados a graves. Pero en el tema, por ahí, la pérdida de olfato y voz, no hay, creo que no hay mucha relación, pero sí en la parte anímica y tensional, que les puede ocasionar biponías, pero es por la tensión y la angustia que presenta ese paciente. Sí. Y por último le pregunto si tiene usted algunos casos que tiene que tratarlo con otros profesionales. Ejemplo, cómo ha impactado una persona que pierde el sabor, que pierde el olfato, tiene que tratar también con un nutricionista, con un psicólogo también, ¿suele trabajar de esa forma? Sí, sí. Hay pacientes que tengo que trabajar en forma transdisciplinaria, interdisciplinariamente, de la mano de nutrición, de la mano de psicólogos para la contención de su estado anímico. Tenemos muchas personas relacionadas con industria alimentaria, chef, fenólogos, que es muy angustiante, ingenieros, como es, ay, se me fue el nombre, que están en seguridad. Ingenieros en la alimentación también, sí, hay. Exacto, es muy angustiante para ellos perder el olfato, pero bueno, algunos y todos los pacientes que hemos recuperado, gracias a la voluntad que han puesto y a la energía que le han puesto al entrenamiento, han notado grandes cambios. Lo importante es no desesperarse, no caer en la crisis del vuelo todo para que no se nos ponga ciega la nariz, para que no entremos en el fenómeno de ceguera, de los olores, un fenómeno de adaptación propio que es de nuestro organismo, que eso, por ejemplo, vos te pones un perfume a la mañana, lo percibiste, pasas un tiempito y lo dejas de percibir. A las dos, tres horas, entras a otra oficina, a un negocio, y alguien, ¿no te ha pasado, Marcelo, que te digan alguna vez? Che, qué rico perfume que tenés. Sí, sí, pasa, yo no tengo. Y vos decís, pero si me lo puse y yo no lo siento, ¿y por qué es así? Sí, sí, él lo percibe por el tema de que vos tenés el fenómeno de adaptación, el fenómeno de saturación, sino nuestro cerebro estaría permanentemente trabajando. Entonces, la persona que huele permanentemente todo, que se desespera, que agarra la lavandina, que agarra el comino, que agarra el curry, que agarra el laurel, que agarra el café, que agarra la acetona, está entrando en ese fenómeno de adaptación y de ceguera. Muy bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, muy práctico todo, me aclaró muchas dudas, le aclaro por las dudas, porque lo del perfume también, me decían, entrae que es rico tu perfume, y ya pensaba que tenía COVID porque yo no lo sentía, por ejemplo, así que está bueno que me lo aclare. Y sí, quédense tranquilos, que eso es un fenómeno normal y que no es que tienen COVID. Muy didáctico lo suyo, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, lo que necesiten, a disposición, y gracias por llamarme y por esta convocatoria.